Bueno, vamos a empezar la auxiliatura, buenas noches, no sé si se escucha bien el audio, me confirman eso, vamos a comenzar la auxiliatura ya, con el ingeniero por si acaso, yo creo que la próxima semana, a no ser que le dé una semana más debido al congreso, de ahí ya van a empezar directamente a avanzar de manera directa, ya, él avanza cuatro clases, bueno, tres clases y media y de ahí programa el primer examen a dos semanas después y dan el primer examen, por lo general los exámenes son grupales, ya, cuando es virtual, ya, por si acaso, ¿qué significa eso? Que ustedes van a hacer grupos, a veces le dice grupo de ocho, otras veces grupo de diez, le da, ese grupo es para mantenerlo en todo el semestre, es decir, van a dar el primer examen, van a dar el segundo examen, adicionalmente a eso, ese mismo grupo tiene que elaborar un proyecto, tienen hasta el final del segundo parcial, es decir, como son dos exámenes, del segundo parcial en este caso a las dos semanas ya se entrega lo que es el proyecto, ¿ya? No van a tener ningún problema con este tema por el tema de que los exámenes son casi similares últimamente, ¿ya? Tampoco es complicado la parte de entender lo que es la materia y adicionalmente a eso, tienen la ventaja que todo el mundo se puede juntar en una casa, en un grupo en sí y puede resolver el examen, ¿ya? Acuérdense, el primer examen del grupo a veces dan cuatro personas o siempre dan tres personas, esas tres personas quedan conectadas, los demás pueden ayudarle en la manera de resolución o en la manera de copiar, como se puede decir, digamos los ejercicios, ¿ya? Y simplemente el que esté dando examen simplemente desea hacer el que está elaborando, ¿ya? Y los demás le pueden ayudar, acuérdense que simplemente se da dos horas o en mejor de los casos hora y media para que termine el examen, una vez terminado le sacan fotos, lo escanean, lo suben en PDF al lugar que le dice, a veces lo envían a su correo o a la página donde tienen la materia, ¿ya? Vamos a empezar. Este primer parcial usualmente lo pregunta. No te voy a dar de grabar, porfa. Ya. Exactamente. Recording in progress. Ahora sí. Ahora este modelo de examen que ustedes observan es el modelo de examen tradicional que últimamente lo está preguntando, simplemente cambia algunas referencias. La pregunta uno, como ustedes observan, es un proyecto en sí donde le van a dar el plan de producción, van a darle cómo está en la parte de instalación. Adicionalmente a eso, le va a dar qué tipo de inversiones tenemos, cómo se funciona, cuánto es la parte de financiamiento, cuál es el comportamiento de ese financiamiento, cuál es la inversión diferida. Adicionalmente, cómo se calcula el capital de operación. Cosas así. Es el primer examen. O mejor dicho, el primer parcial. El segundo, o la segunda pregunta del primer parcial, por lo general, siempre trabaja con este tipo de ejercicio. Ya. Trabajamos con la parte de consumos per cápitas. Ya. Ese ejercicio que ustedes ven, siempre lo pregunta, es el tradicional. Ya. Y lo pueden meter resuelto si no hay ningún problema en el examen. Ya. Ahora, para el primer ejercicio, como ustedes observan, es completo. Ya. Eso qué quiere decir. Simplemente tenemos que observar tres cosas. Ya. Al inicio, ustedes leen, le dicen la instalación, en este caso, en este tipo de proyecto, en este tipo de ejercicio, nos dice la instalación se debe realizar en dos años. Es decir, toda la etapa de construcción, implementación, etcétera, etcétera, se ejecuta en dos años. Los dos primeros años. Después de ahí en adelante, te dice que la etapa productiva, es decir, donde nosotros queremos evaluar el proyecto es durante un tiempo de ocho años. Durante ese tiempo de ocho años se va a producir, se va a generar ingresos, se va a generar lo que son nuestros egresos. Adicionalmente, tenemos que comporar los costos cargados al proyecto. Ya. Y adicionalmente a eso, nosotros tenemos que ir viendo todo lo que es referencial a las inversiones. Ya. Ahora, tenemos como dato dos años y ocho años. Ahora, tenemos que leer todo completamente y ver qué es lo que nos pregunta. ¿Ya? Si ustedes observan toda esta parte de acá y en la última parte del ejercicio, le dice claramente, elabore solamente el cuadro de inversiones. ¿Ya? Entonces, solamente tenemos que observar el cuadro de inversiones. ¿Ya? Tenemos que observar cómo se ejecuta, cómo se comporta y toda esa parte. En el cuadro de inversiones, acuérdense, es netamente ver cómo se va a ejecutar la inversión fija. Tenemos que ver cómo se va a ejecutar la inversión diferida. Y adicionalmente a eso, tenemos que observar cómo se trabaja el capital de operación. ¿Ya? Simplemente ese es el cuadro de inversiones. Observar las tres inversiones. ¿Cuáles son las inversiones que tenemos en este caso? Y con esa información tenemos que desglosar. ¿Ya? Por ejemplo, una vez que observemos toda esta parte, la primera línea nos dice la etapa en la instalación, etapa de producción. Adicionalmente a eso, nos dice el plan de producción. Para el primer año vamos a arrancar al 70%. En el segundo año vamos a arrancar al 85%. Y en el tercer año vamos a arrancar a capacidad máxima recién desde el tercer año en adelante hasta el octavo año. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos saber? Nos dice, en los dos primeros años de implementación se registran las siguientes erogaciones de dinero. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Se ejecuta nuestra parte de financiamiento. Nos dice que el financiamiento en el primer año tenemos estimado desglosar o erogar 6.000 pesos y en el segundo año 8.800. ¿Ya? Entonces, Con esa información nosotros tenemos que observar cómo se ejecuta. ¿Ya? Entonces, el financiamiento nosotros decimos primer año de instalación 6.000, segundo año de instalación 8.800. Sabemos que el financiamiento, en este caso la sumatoria de esos valores, nos da 14.800. Ese es el monto de préstamo que nosotros tenemos en este caso. Ahora, ¿qué más? Una vez conociendo eso, nos dice, la inversión fija total alcanza un monto equivalente de 16.800, erogándose según criterios del proyectista. ¿Ya? Acuérdense, habíamos dicho que las inversiones se ejecutaban en tres. La inversión fija total, ¿ya? En la inversión fija total, en este caso, nos dan el valor, sí, 16.800. Pero dentro de la clasificación de la inversión fija total, tenemos dos clasificaciones. Tenemos que saber cuál es la inversión depreciable y cuál es la inversión no depreciable. ¿Ya? Entonces, simplemente por conocimiento, nosotros ya sabemos la inversión fija total. ¿No ves? 16.800. En el primer año de instalación, segundo año de instalación, en la parte de las instalaciones, nosotros manejamos un porcentaje de distribución de inversiones. ¿Ya? 40% en el primer año y 60% en el segundo año. Pero decimos nosotros, ¿qué pasa si no nos lo dice acá? Nunca nos lo va a decir en el enunciado cómo se ejecutan esas inversiones en la etapa de las instalaciones. Nosotros, como proyectistas, nosotros siempre asumimos 40-60, es decir, 40% en el primer año de instalación y el restante, que es el 60% en el segundo año de las instalaciones. ¿Ya? Entonces, con ese criterio, nosotros, ¿qué hacemos? Observar cómo se va a ejecutar la inversión fija total en el primer año y en el segundo año. ¿Ya? Hasta ahí le queda claro esta parte. ¿Sí? Sí. Le queda claro, ¿no? De los 16.800 que es la inversión fija total, simplemente el 40% la ejecutamos en el primer año, por ende, el segundo año de instalación es el complemento. ¿Ya? Simplemente estamos distribuyendo esos 16.800 que, por teoría, a nosotros nos conviene. ¿Ya? Una vez que tengamos eso, lo mismo hacemos con la inversión diferida, ¿no? Total. Que en este caso nos dice 4.000 pesos, 4.400 pesos. Pero acá ya nos da cómo se va a comportar esta inversión diferida total. Nos dice que el 50% en el primer año y otra vez el 50% en el segundo año. Adicionalmente a eso, nos dice que se amortiza a cuatro años. ¿Ya? Entonces, inversión diferida total, 4.400. Primer año de instalación, 50%. Segundo año de instalación, 50%. Es decir, se ejecuta 2.200 en el primer año de instalación y nuevamente 2.200 en el segundo año de instalación. ¿Ya? Toda esa información la estamos sacando de, en este caso, del análisis o bueno, de la pregunta que tenemos. ¿Ya? Después, toda esta información, nosotros tenemos que observar cuál es lo que nos sirve. ¿Ya? Acuérdense, tenemos que elaborar el cuadro de inversión. ¿Ya? Ahora, nos dice que se va a amortizar en cuatro años. Vamos a observar cómo se amortiza en este caso. No hay. Bueno, pero para conocimiento simplemente ¿qué se hace? La amortización de la inversión diferida simplemente se agarra el total ¿Ya? Dividido entre la cantidad de años que en este caso te dice, ¿no? Se amortiza en cuatro años entonces 4.400 dividido entre cuatro años nos da como resultado la amortización de la inversión diferida ¿Ya? Ese es un dato adicional que lo podemos calcular ¿Ya? En este caso en el ejercicio en este caso que lo he resuelto creo que no le he puesto la foto eso nos faltó pendiente ¿Ya? Pero es un dato adicional simplemente para conocimiento ¿Ya? Ahora ¿qué más? El ejercicio te dice se financia la inversión fija depreciable a ocho años plazo con dos años de gracia al 10% de interés y siempre manejamos pago de amortización constante ¿Ya? ¿Conocemos la inversión fija depreciable? No pero nos dice que se financia ¿No? ¿Conocíamos el financiamiento? Sí en este caso ¿No? El financiamiento era esto más esto ya lo habíamos calculado ¿No? 14.800 Es decir este monto de acá que es el préstamo este es el monto que va a cubrir todo el total de la inversión fija depreciable ¿Ya? Entonces simplemente hemos hecho eso ocho años más dos años de gracia ¿Ya? El préstamo ¿Ya? Saldo que es la deuda el interés que en este caso es el 10% y la amortización constante en este caso dos años de gracia te dice acuérdense un préstamo significa que no hay devolución o amortización del préstamo es decir no se devuelve se sigue manteniendo la deuda hasta que empiezas a amortizar la deuda ¿Ya está? Y en ese periodo de gracia que nosotros le decimos no es tan de gracia simplemente tenemos que pagar lo que se llama el interés y el interés es el 10% de la deuda actualizada es decir nos cobran el 10% en cada deuda ahora la amortización sucede o se da en este caso después que pasa el periodo de gracia es decir el tiempo donde no se amortiza una vez que no hay amortización o ya se pasó ese tiempo sí o sí tenemos que hacer un plan de devolución ¿No? ese plan de devolución es la amortización constante es decir deuda dividido entre cuántos años tenés disponible o cuánto tiempo tenés para devolver esa deuda en este caso son 8 años 14.800 dividido entre 8 nos da una devolución constante de 1850 eso es lo que colocamos en esta parte y como saben ya por teoría ustedes saben saldo que es la deuda actualizada menos la devolución o la amortización se actualiza el próximo y así sucesivamente saldo actualizado menos la amortización próximo saldo de esa manera estamos actualizando toda la devolución de la deuda y una vez actualizado a esto simplemente que tenemos que hacer por teoría nosotros sabemos que el 10% tenemos que sacar a las deudas entonces en cada uno le estamos sacando el 10% entonces este es un cálculo de financiamiento puede ser que nos sirva sí pero tenemos que ver y tenemos que calcular toda la información posible que nos den ya de ahí tenemos que considerar qué información nos servía de todos los cálculos en este caso como ustedes observan dice cálculos auxiliares significa que son los cálculos que nosotros hacemos para ver si te sirven en algún momento si te piden al otro cuadro es decir si es que te pide un cuadro por ejemplo de cuadro de presupuesto que es el cuadro 1 por ahí te pide el cuadro 2 que es el el cuadro de la estructura de las inversiones o en este caso que el cuadro 3 es el que nos pide que acuérdense el cuadro 3 es netamente inversiones ya entonces hasta ahí se le queda claro esta parte es un cálculo auxiliar adicionalmente a eso ya el financiamiento acuérdense después vamos a ir viendo el financiamiento o el plan de financiamiento nosotros le llamamos un cálculo para los costos imputados ya después van a ir observando se van a ir familiarizando con respecto a esto ya ahora después de eso otro costo imputado puede ser que se calcule si siempre le da la vida útil le dice la vida útil de la inversión fija depreciable considera que el 30% de esos ítems tienen una vida útil de 5 años y el restante que el 70% tiene una vida útil de 18 años ya con esa información nosotros simplemente hacemos otro cálculo auxiliar ya que en este caso es la depreciación 30% de la inversión fija depreciable conocíamos la inversión fija depreciable si era todo lo que se financiaba que en este caso era 14.800 entonces de 14.800 el 30% tiene vida útil de 5 años y el 70% de la inversión tiene vida útil de 18 años y simplemente calculamos la depreciación por ítem que significa el valor dividido entre la vida útil nos da como correspondencia lo que llamamos depreciación ya igual lo mismo valor dividido entre vida útil te da esto y la depreciación total es la sumatoria de todas las depreciaciones que hemos calculado de logística entonces esta depreciación total acuérdense si es un cálculo imputado es decir es un cálculo para un costo cargado al proyecto ya entonces son detalles simplemente que estamos asumiendo estamos recalculando para ver si es que no sirven posteriormente ya después de eso de la vida útil es decir después de haber calculado la depreciación nos dice cómo va a ser este comportamiento de producción nos dice que la producción a nivel máximo es de 3.300 unidades de producto acabado en un año o un tiempo de 300 días el coeficiente técnico nos dice que es equivalente a 2 el coeficiente técnico acuérdense es un coeficiente de conversión que significa que para producir una unidad de producto acabado necesitas dos unidades de materia prima ya entonces el coeficiente te dice cuántas unidades necesitas para producir un producto acabado y ese valor es el que te dan ya en este caso te dice coeficiente es igual a 2 significa que dos unidades de materia prima se necesitan para producir un producto acabado ya y adicionalmente a eso te dice el precio unitario de la materia prima es equivalente a 0.8 ya tenemos la producción si podemos conocer cuántas materias primas necesitamos si podemos calcular ya tenemos podemos calcular las producciones diarias si también ya podemos calcular el ingreso si exactamente el ingreso es equivalente a quien al precio de venta unitario por la cantidad la cantidad tenemos si el costo total conocemos en este caso por el momento no pero conocemos que es equivalente a quien al costo variable más el costo fijo ya ahora tenemos que observar si nos dan esos valores por consiguiente más abajo dice los costos variables totales ya alcanzan la suma de 5.800 y los costos fijos son 6.500 todo en ello lleva se alcanza en la producción máxima es decir cuando llega logramos la capacidad máxima tenemos esos monos y adicionalmente a eso te dice que los costos imputados alcanzan a 2.500 ya incluidos en los costos fijos es decir de estos 2.500 tus costos cargados al proyecto equivalen a 2.500 ya entonces por teoría simplemente nosotros ya conocemos eso 5.800 6.500 tenemos un costo total de 12.500 podemos calcular el costo de producción si aquí es igual el costo total menos los costos imputados entonces hacemos esa diferencia acuérdense que los costos cargados al proyecto es decir los imputados eran 2.500 12.500 menos 2.500 nos da 10.000 eso se llama costo de producción o en este caso ¿para qué necesitamos todo esto conocer? ya para calcular lo que se llama el capital de operación ¿ya? entonces el capital de operación caja y banco un mes X 12 meses el costo efectivo ahora esta información de donde te va a salir siempre sale de la enunciada ¿ya? entonces los costos imputados ya hemos visto cómo se calcularon cómo nos servían qué nombre llevaba ahora los inventarios de materia prima nos dice que tiene un stock mínimo debe ser determinado para 20 días con riesgo de atraso en la entrega de 8 días y según podría esperarse un incremento a la demanda del 15% esto simplemente es stock mínimo ¿ya? y este stock mínimo acuérdense para quién es el capital de operación el capital de operación se puede estimar es decir se puede calcular ¿ya? en función a quién a los inventarios inventario de materia prima inventario de producto acabado caja y banco y lo que es la ventaja crédito entonces siempre se estima en función a esos cuatro componentes el capital de operación ¿ya? entonces ya podemos calcular de una manera un ítem ¿no? el inventario de materia prima el segundo ítem si ustedes observan nos dice la empresa va a asumir una política de crédito siguiente 30% a 30 días 30% a 60 días y 40% a 90 días la empresa contará con un efectivo en caja y bancos para un mes y así dar seguridad a la continuación de la producción ¿ya? entonces tenemos los tres cálculos o mejor los tres ítems para hacer sus respectivos cálculos ¿no? caja y banco nos dice un mes en este caso un mes no sabemos cuánto es ¿no? y 12 meses tampoco conocemos cuánto es el costo efectivo ¿ya? ahora tenemos que calcular el costo efectivo en este caso el costo efectivo nosotros observamos aquí es igual al costo de producción que ya habíamos calculado acá y tenemos que sumarle el interés donde trabajamos a capacidad máxima ese interés ¿dónde es? el primer año habíamos dicho que trabajábamos al 70% el segundo año trabajábamos al 85% y a partir del tercer año en adelante trabajábamos a capacidad máxima ¿no? ¿por qué no consideramos esto? se está considerando acuérdense que son dos años de instalaciones ¿no? primer año de instalación segundo año de instalación primer año de producción segundo año de producción y tercer año de producción que es la capacidad máxima y este es el interés que nosotros tenemos que cargarle al proyecto 1110 entonces esa información es lo que tenemos en esta parte ¿ya? capital costo de producción más el interés al momento de lograr la capacidad máxima se suman y tenemos el costo efectivo ahora reemplazando en la parte de acá ya podemos conocer cuánto es el momento de que debemos tener de caja y banco que en este caso es 926 pesos ya tenemos un ítem para el capital de operación ¿ya? ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿se le queda claro esta parte? ¿ya? ya la depreciación acuérdense la depreciación simplemente es agarrar el valor este monto dividido entre la vida útil que tenés entonces valor dividido entre vida útil te da de cada uno de los ítems que aparezca ahora la sumatoria de esa columna es lo que nos interesa la sumatoria se llama depreciación total ese valor es el que utilizamos en todos los cálculos que necesitemos ¿ya? ¿alguna otra pregunta? ¿tienen dudas consultas con respecto a esto? todo bien ya y en esta otra parte donde hicimos los cálculos con referencia al capital de operación en el primer ítem eso lo puedes volver a explicar por favor lo del primer ítem ya exactamente el ejercicio casi terminando nos decía que el proyecto va a necesitar para un mes de producción en este caso de flujo de efectivo ya si ustedes observan en la parte de acá ya nos dice la empresa siempre contará con efectivo en caja y banco para un mes y así dar la seguridad a la continuidad de la producción entonces el ítem ya sabemos que es para un mes ya entonces un mes no sabemos cuánto es el monto para un año en este caso en meses son 12 meses lo tenemos que comparar con su costo efectivo en este caso el costo efectivo no lo conocemos pero sabemos que el costo efectivo dice que es igual a quién al costo de producción más el interés cobrado justamente en el año que empezamos a trabajar a capacidad máxima ya entonces nos vamos al cuadrito de financiamiento y observamos estos dos primeros años que cayeron en la etapa de gracia justamente cayeron en la parte de la instalación ¿no? primer año de instalación segundo año de instalación de ahí en adelante comienza la parte de producción por ende este sería nuestro primer año de producción que en este caso estamos trabajando al 70% de ahí pasamos al segundo año que en este caso el segundo año de producción es al 85% y recién a partir del tercer año trabajamos capacidad máxima en este punto tenemos que observar cuánto es nuestro cobro de interés en este caso es 1.100 todo 10 ese valor es el que nosotros utilizamos para calcular el costo efectivo a capacidad máxima como ustedes observan ese es nuestro costo efectivo nuestro costo de comparación con el cual nosotros decimos un mes por esto dividido entre esto nos va a salir esto y de esa manera hemos calculado el capital de operación dudas consultas con respecto a esto fácil ¿no? y ahorita van a observar que todos estos cálculos que hemos hecho se nos va a simplificar ¿por qué? por si acaso con el ingeniero trabajan con números enteros ya cuando es monetario se respeta la parte de conjugaciones ¿no? mayor a 5 hacia arriba menor o igual a 5 hacia abajo ¿ya? y cuando es en unidades acuérdense siempre es hacia arriba ¿ya? perfecto pasamos al segundo ítem que es la política de crédito que es el segundo ítem ya el segundo ítem nos dice nosotros tenemos una política de 30% a 30 días el segundo ítem 30% a 60 el tercer ítem es a 40% corresponde a 90 días esta es nuestra política de esta política que nosotros tenemos tenemos que sacar siempre un promedio ¿este promedio de quién? en tiempos ¿ya? ¿qué quiere decir? ¿cuánto representa este tiempo de acá? en este caso en la política de crédito representa el 30% por este tiempo más ¿cuánto representa esto? 30% por esto más ¿cuánto representa esto? el 40% por esto de esa manera hemos sacado un plazo promedio en este caso el plazo plazo medio de venta nos da 63 días como un tiempo promedio ahora esos 63 días no conocemos en valores monetarios ¿ya? pero en este caso acuérdense estamos trabajando en días ¿ya? conocemos el año productivo en día en este caso sí ¿no? nos decía justamente al inicio ¿no? cuando empezamos la parte de acá de la producción nos decía un nivel de 3300 unidades y nos dice un tiempo en años de 300 días entonces si tenemos días tenemos que trabajar en días también ya entonces 300 días siempre se compara con el costo efectivo en la política de crédito entonces el costo efectivo ya lo habíamos calculado ¿no? en este puntito de acá entonces el costo efectivo para un año y no conocemos para este entonces que hacemos 63 días por el costo efectivo dividido entre 300 nos va a dar el valor en este caso de políticas de crédito esa es la manera de cómo se trabaja en política ya con esta parte nosotros tenemos que trabajar ya el stock de materia prima es decir para el inventario nos dice que tenemos un dato conocido que es la producción de producto acabado que era 3300 unidades al año el coeficiente técnico que es la manera como vamos a calcular la materia prima acuérdense nos dice coeficiente técnico dos unidades de materia prima para producir una unidad de producto acabado entonces si esto por esto nos va a dar la materia prima entonces esto multiplicado por esto nos va a dar la materia prima al año una vez que tengamos al año tenemos acuérdense que llevar todas las unidades diarias ya entonces conocemos el año entre 100 días conocemos la producción anual esto dividido entre esto nos va a dar esto nos sale que la producción de materia prima en unidades nos salió que eran 22 unidades rías ya otra otra información conocida nos decía que el tiempo de espera en este caso era de 20 días con un retraso equivalente de 8 días y con una posible referencia en el incremento a la demanda en este caso entonces datos conocidos 20 días nos dan el enunciado retraso 8 días también nos lo dan el enunciado y un incremento del 15% también nos lo dan el enunciado entonces ustedes observan 15% de quien de la materia prima en este caso nos sale 3 3 redondeando de una vez nos da 4 unidades día ya tenemos las 4 o los 4 componentes en unidades día que es materia prima tiempo retraso y variación o en este caso incremento ya el stock mínimo siempre nos dice esta es la ecuación cita que tenemos que dice cuál es la producción o la o perdón la demanda requerida en stock por el retraso en los pedidos más el tiempo de los pedidos por la variación más la variación multiplicada por el retraso si reemplazamos todos los valores multiplicamos y sumamos nos dice que el stock mínimo nos dice que es 288 unidades pero nosotros no queremos unidades necesitamos valores monetarios entonces estas unidades se multiplican por el costo de almacenamiento o por el costo variable unitario por lo general siempre se trabaja con el costo variable unitario pero este valor no lo conocemos pero lo podemos calcular ya entonces el costo variable unitario es igual o equivalente al costo variable total de la materia prima dividido entre la cantidad total de materia prima costo variable total de la materia prima lo tenemos ya era en este caso 5800 que nos daba como resultado ya en esta parte el costo variable era 5800 esto es con referencia a lo que es la materia prima entonces simplemente hemos hecho eso 5800 dividido entre la cantidad de materia prima que en este caso nos di salió esto al momento de multiplicar esto por esto no entonces todo ya lo tenemos en unidades al año entonces nos va a salir el costo variable unitario con referencia a eso y este valor nos sirve para que para multiplicar por el stock que nos salió en unidades para que de esa manera ya lo llevemos en pesos monetarios y con eso una vez teniendo los tres datos recién ya podemos calcular el capital de operación alguna duda con estos últimos dos datos tienen dudas consultas el costo variable lo puedes volver a explicar por favor ya el costo variable unitario es equivalente al costo variable de la materia prima dividido entre la cantidad de materia prima ya el costo variable de la materia prima hemos asumido el valor del costo variable que nos dieron ya este costo variable que nos dieron anteriormente en el enunciado este hace referencia al costo variable de materia prima total ya ahora la cantidad que ustedes observan es la que hemos calculado esto como se calcula en función a quién a la cantidad de producto acabado multiplicado por el coeficiente técnico acuérdense esto dice dos unidades de materia prima para producir un producto acabado esto por esto nos da esto entonces 5800 dividido entre 6600 nos dio un costo variable unitario de 0.87 y esto es lo que nos sirve para multiplicar por el stock que nos salió en unidades para así poder llevarlo en pesos monetarios alguna otra duda con respecto a esto le queda claro le queda claro esta parte hay ejercicios que te dan específicamente ya pero en este caso como es un ejercicio con todos los valores genéricos ya entonces se asume ya se da por entendido que estamos hablando de todo con referencia a producción ya después vamos viendo otros modelos de ejercicio un poco más complejos ya y también vamos a ir explicándoles ya pero por el momento quiero que entiendan cómo se calcula esta parte ya todo lo que estamos viendo en cálculos auxiliares son los cálculos necesarios ya después las otras tablas que te piden ya simplemente relleno ya entonces toda la información la estamos viendo ahorita ya hasta ahí la entendieron ya ahora sabíamos que el capital de operación era la sumatoria de quién de caja y banco más la política de crédito más en este caso era el stock de materia prima es decir del inventario eso nos da un capital disponible de 3512 ahora ese capital acuérdense el capital de operación es el única es la única inversión que se ejecuta en la etapa de producción hasta lograr la capacidad máxima es decir solamente nos sirve para lograr la capacidad máxima ya y en temas monetarios se refleja eso simplemente cómo está distribuido ya ahora el primer año nosotros sabíamos que se trabajaba el 70% en el segundo año era el 85% pero acá ustedes simplemente van a cubrir qué cosa el desfase es decir el incremento ya en el primer año nosotros estamos cubriendo el 70% con el capital de operación ya toda la parte operacional ya está cubierto en el primer año en el segundo año nuevamente se vuelve a cubrir este monto pero nosotros tenemos un incremento del 15% este monto es el 70% pero esa variación nosotros queremos saber de cuánto es para en este caso incrementar entonces nuevamente sacamos de esto por el incremento o la variación nos dice que es entonces en el segundo año vamos a invertir esto más esto pero gráficamente así se está distribuyendo de manera contable ya en el tercer año es la capacidad máxima pero en el segundo año hemos logrado una capacidad de cuánto 70 más 15 es 85% entonces con este monto simplemente estamos cubriendo el 85% de todos nuestros gastos que tenemos en la parte de producción pero si necesitamos incrementar a capacidad máxima eso que nos dice que nuevamente vamos a necesitar un incremento del 15% entonces ese incremento del 15% también se cubre con capital de operación como ustedes observan todo esto de acá sumado nos tiene que salir el capital disponible y de esa manera se grafica o se refleja de manera contable esta parte de ejecución de inversión de capital de operación alguna duda consulta con respecto a esto fácil ya se le entiende después le voy a pasar igual otro 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 power con todas las definiciones como se clasifica que necesitamos en esta parte ya para que ustedes vayan viendo la parte teórica también y ya cuando vayamos resolviendo simplemente se vayan acordando y vayan manejando lo que cómo se rellena simplemente sabernos más teoría un poquito y saber cómo se rellena las tablas ya acuérdense toda esta información que hemos visto hasta el momento simplemente son los cálculos auxiliares es decir son los cálculos referenciales o bases para rellenar todo tipo de tabla ya acuérdense vamos a ver el cuadro uno es el cuadro de presupuesto el cuadro uno acuérdense es para saber si tenemos egresos si tenemos ingresos y para saber cómo se está cubriendo en esta parte es decir necesitamos conocer la utilidad neta ya en el segundo cuadro simplemente conocer las inversiones ya es decir cuál es la inversión fija cuál es la inversión diferida cuál es el capital de operación cuál de esas inversiones se financia y cuáles de esas inversiones se hace con aporte propio simplemente ese es el cuadro dos el cuadro tres nuevamente una vez observadas las inversiones esas inversiones necesitamos saber en qué momento se ejecutan si está en la etapa de las instalaciones o está en la etapa de producción ya y en este caso este ejercicio nos pide eso nos dice elabora el cuadro de inversiones es decir fíjese cómo se va a ejecutar las inversiones cuáles eran las inversiones fija diferida y capital de operación entonces simplemente era como ustedes observan ítem año inversión fija inversión podemos clasificarla así no hay ningún problema ya inversión diferida y capital de operación ya entonces habíamos dicho que el 40% se puede ejecutar acá el 60% acá primer año segundo año tercer año y como ustedes observan ahora la inversión fija depreciable nosotros habíamos visto que era en este caso 14.800 creo que era se acuerdan cuánto era la inversión fija depreciable en este caso era 14.800 y el monto total que habíamos visto era 16.800 si ustedes gustan ya en este tipo de ejercicio ustedes directamente van y copian estos valores sin desglosarlos no hay ningún problema ya pero algunos pueden ser más esperitivos que quiere decir que esta inversión fija total la podemos subclasificar en inversión depreciable y el resto sería inversión no depreciable en este caso lo hemos clasificado como ustedes observan la inversión depreciable menos esto perdón esto menos esto nos salía la no depreciable que era el terreno que en este caso es lo que hemos puesto en esta parte 2000 después lo demás lo que era inversión fija depreciable que era 14800 simplemente hemos hecho a ese monto tenemos que sacarle el 40% y ese monto el restante simplemente por teoría y por detalles nada más pero como le digo si a ustedes les gustaba directamente hacerlo ya simplemente consideraban los valores como ya estaban descritos en esta parte 6720 en el primer año y 10.080 en el segundo año ya no hay ningún problema ya en esta parte 6000 en ese caso como salía y 10.000 en el pero si ustedes quieren desglosarlo ser más desperitivos entonces clasifican inversión depreciable en esta parte y la inversión no depreciable acuérdense el terreno siempre se ejecuta en la etapa de las instalaciones en el primer año ya por teoría eso lo tienen que saber en este caso simplemente hemos hecho esa subclasificación se suma y se conoce cuánto se ejecuta en la inversión fija total en el primer año y el segundo año ahora ustedes observan en este punto de acá que hay la reinversión esa reinversión de dónde sacamos simplemente vamos acá no inversión fija depreciable 4.440 tiene un tiempo de cuánto de 5 años entonces nos vamos a nuestro proyecto durante los primeros 5 tenemos cubierto ese monto qué qué si pasamos al sexto año en el séptimo y el octavo contablemente ya no tiene valor alguno contablemente estamos diciendo que no existen esos proyectos o esas inversiones ya entonces 4.440 tenemos que colocarla en el sexto año una vez culminada la vida aguda colocamos ahí para decir que la reinversión se hizo a comienzo del sexto año para cubrir todo el sexto año para cubrir todo el séptimo año para cubrir el octavo año entonces simplemente la reinversión se ubicó en esta parte ya entonces como vamos observando tenemos todas nuestras inversiones fijas ya destinadas ya la inversión diferida acuérdense ya estaba predestinada a esta parte porque le digo que ya estaba predestinada porque al inicio ustedes habían observado inversión diferida total que en el primer año se ejecutaba la mitad y en el segundo año se ejecutaba la otra mitad ya estaba definido sí entonces simplemente la plasmamos ya inversión diferida en el primer año y en el segundo año capital de operaciones se ejecuta en la etapa de producción hasta lograr la capacidad más como ustedes observan era esto lo que habíamos visto recién ya entonces primer año se cubría el 70% de los gastos en el segundo año se cubre el incremento que es 527 y en el tercer año para lograr la capacidad máxima nuevamente se cubre el incremento que es nuevamente 527 como ustedes observan simplemente hemos copiado toda esta parte ahora simplemente sumamos inversión fija total más inversión diferida total más capital de operación en cada uno y como observan este es el plan de inversión en el primer año necesitamos 10.120 en el segundo año 11.000 en el tercer año 2.458 tercer año perdón primer año de producción segundo año de producción 527 en el tercer año nuevamente 527 en el cuarto año no hay ni en el quinto en el sexto necesitamos nuevamente 4.440 y en el séptimo y en el octavo no existe inversión como observan simplemente ese era el cuadro que necesitábamos fácil sencillo ¿no? no acuérdense la reinversión que estamos haciendo es de la inversión fija depreciable entonces hemos colocado en este punto ¿no? ahora esta parte de acá arriba es inversión fija total que significa la sumatoria de la inversión fija depreciable más la inversión no depreciable entonces en este caso es la sumatoria que aparece acá 4.440 más cero nuevamente se repite entonces simplemente es 4.440 lo que necesitamos en el sexto año ya entonces eso sería simplemente su cuadro 1 dudas consultas no no esto está en función a las capacidades ¿no? primer año acá te van a dar un porcentaje por ejemplo ¿qué pasaría si hubiera sido 60%? entonces empezabas con 60 acá acá con 85 y acá 100 entonces ¿qué hacíamos? el capital de operaciones multiplicado por la capacidad de producción del primer año te iba a salir un cierto monto ¿no? ahora de 60 por ejemplo va a pasar a 85 ¿cuánto es la variación? de 25 ¿no? entonces simplemente lo que buscamos es cubrir el incremento en este caso de las capacidades es decir la variación de la capacidad en este caso es 15% porque de 70 a 85 simplemente ha incrementado ¿cuánto? un 15% y lo mismo de 85 a 100 nuevamente se ha incrementado un 15% simplemente está en función al incremento de acá si acá era 60 de aquí a acá es 25 y de acá a acá hubiera sido 15 ¿qué pasa si aquí hubiera sido 70 y aquí 80 de aquí era 10% y de 80 a 100 hubiera sido 20% entonces todo está en función a la capacidad hasta lograr la capacidad máxima es decir las variaciones entonces eso sería el cuadro número 1 o perdón el ejercicio número 1 con el cuadro de inversión ¿ya? ¿le queda claro hasta aquí? ya el segundo ejercicio será que lo podemos dejar para la próxima que en este caso lo tengo que mejorar un poco para que vayan entendiéndole ¿les parece? es el complemento es decir no se va a pagar ni nada ¿ya? ¿será que lo ¿cuándo quieren pasarlo a la clase? que sea en la noche para que le quede cómodo a cada uno ¿podemos coordinar eso por el grupo ¿che? claro claro ¿ya? entonces queda pendiente el ejercicio número 2 es que falta complementar una parte de teoría acá para que vayamos viendo y vayamos leyendo bien ¿ya? para que le vaya explicando paso a paso cómo se hace y le queda súper claro acuérdense que este ejercicio siempre lo pregunta ¿ya? y es necesario simplemente es necesario que reconozcan la primer parte es decir la primera hoja es la clave todo esto de acá que nosotros tenemos que hacer es lo básico ¿ya? después ya es simplemente conjugar armar ecuaciones reemplazar y recalcular simplemente ya es por fórmula ya es simplemente lo básico pero la información de acá es lo que necesito yo que en este caso rearmarle un cuadro de diálogo sabe graficarle qué es lo que significa cada uno qué significa esto de acá esto de acá cada una de las variables la tengo que describir para que así se le quede un poco y ustedes ya no estén tan perdidos ¿ya? ¿les parece? sí perfecto ya entonces aquí quedamos jóvenes nos vemos para la próxima ya vamos a coordinar por por el grupo y estas cosas también se las voy a pasar las voy a subir al drive para que lo tenga ¿ya? gracias ya hasta luego gracias chau Gracias.